el día de hoy les traigo un vídeo de cómo cambiar bujías a una nissan externa aquí uno de los temas más complicados de este tipo de camionetas es el de la sexta bujía ya que la sexta bujía pues está en la pared de fuego del motor y se complica un poco el poder sacar esta bujía y te voy a mostrar qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer el reemplazo de las bujías de hecho aquí les voy a mostrar el costo fueron 272 pesos por las seis las seis bujías y de la marca es la ngk spark plugs allí power aquí recomendación del tipo de bujía que debe llevar tu carro pues yo prefiero estas por ser una marca japonesa también están las bosch las auto light que son muy buenas también pero todo depende de tu capacidad de pago ojo no comprar la bujía más cara significa que te va a dar mejor rendimiento en el carro muchas veces puedes comprar una de iridium y pues si tu carro no es turbo no tiene caso que compres una bujía súper cara si te va a dar el mismo rendimiento que una económica de cobre ok y aquí todo depende de su capacidad de pago ok este es el motor de la nissan exterra de este lado ahorita vamos a verificar la bujía de hecho está acá metida esta es la sexta bujía es una de las más difíciles como pueden ver pues aquí está la aquí están las de arriba estas pues no tienen nada de complicado aquí están las otras tres no tiene nada de aplicado pero esa es la complicada la que está en la parte de atrás de hecho y podemos ver el cable que va hacia ese lado tendremos que remover esto que nos estorbe este si nos va a dejar trabajar lo vamos a quitar y pues vamos a empezar el reemplazo de las bujías ahorita ok vamos a necesitar pues la ayuda de un rush un dado cinco octavos aquí lo están viendo es el cinco octavos pues ahora sí sus extensiones yo en este caso pues como no tengo una larga pues yo conseguí estas extensiones chiquitas mi rush y vamos a medir pues la bujía para que vean ahorita que es la cinco octavos ok y es la medida que entra directamente aquí en el dado ok pues ya está aquí estamos mirando el tipo de bujía que es una de ngk ok y pues ahí se llapan vamos a proceder a quitar primero la sexta bujía recomendación siempre empiecen por la bujía más difícil para que terminen muy rápido ya que la sexta bujía pues es la más complicada de hacer el cambio en este tipo de vehículos ok vamos a empezar removiendo esta parte de aquí nos vamos a subir y vamos a tratar de ubicar hasta dónde está la bujía de hecho pues si está muy abajo la mano pues no nos permite meterla muy adentro ok pero podemos meter de lado este lado también se puede meter y vamos a requerir así que que toda la ayuda y voy a dejar de grabar algunos segmentos tuve que poner aquí unas almohadas para que no lastimarme porque prácticamente ese es el trabajo costado acá voy a quitar la sexta bujía que es una de las más difíciles que va en la parte de atrás y si batalló un poquito me tomó unos 10 minutos aproximadamente con la herramienta que yo tengo ok vamos a proceder a reemplazarla de hecho una de las técnicas que utilicé fue meter la mano de este lado de este lado si metes la mano te permite entrar hasta 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 la cámara del cilindro ahí puedes sentir la bujía pues la puedes poner de hecho pues estas bujías aquí son las ngk son las mismas que hace aproximadamente un año se cambiaron ahorita las voy a volver a cambiar ya para que estén nuevecitas ok y aquí vemos pues que está quemando bien no están flameadas el uso es el uso normal no se alcanza a enfocar ahí está y aquí está la bujía y vamos a proceder con la instalación y a ver cómo nos va ok ay pinches ya reemplace las cuatro bujías de hecho salieron dañadas unas unos cables tuve que comprar el kit de cables pues aquí están las bujías aquí están las que se reemplazaron de hecho pues si las empezamos a ver ya les hacía falta el reemplazo además que se circuitan estas bujías y pues aquí estamos viendo que el desgaste pues es el mínimo ese se salen quemadas igual como todo toda bujía cuánto fue el costo de los cables de hecho estos son los cables aquí están los cables de la nissan exterra el costo fue de 487 pesos en la refeccionaria del valle y ahora sí pues los tuve que comprar porque tuve un pequeño accidente como ahorita se los mostré se reventaron estos pues ya no se pueden reparar ok y pues ni modo se hizo la inversión entonces quedaron aquí los cables de la nissan exterra son los cables viejos ya se colocaron los nuevos y pues aquí están las bujías como se las estoy mostrando entonces pues aquí tenemos el costo total fueron de 277 pesos de las bujías y de esta fueron 487 pesos de los cables que de hecho aquí los estamos viendo y pues los cables pues si ya están algo viejos y pues se tuvieron que comprar para poder hacer el cambio de de cables y bujías completo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis son los seis cables ok de la marca federal Sparplug Wiresec son mexicanos ok aquí estamos viendo pues ya los cables reemplazados son estos ok aquí ya están colocados ya se colocaron las cuatro bujías en estos pues como podemos ver son un poco más largos se colocó ya quedó el cable de este ya quedó el cable de la bujía de abajo esta es una de las más difíciles que ya quedó ensamblada y pues ya tenemos cables nuevos y bujías nuevas y pues es una afinación para la Nissan Exterra bueno así que no no tiene nada de ciencia colocar bujías es un poco complicado si no tenemos la herramienta necesaria pero pues es nomás reemplazarlas se dirita por el pequeño accidente que pasó cuando jale el cable pues se reventó y tuve que comprar los cables ok pues espero que les haya gustado gracias gracias